Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente Poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión Este corazón que lucha por tu amor, un corazón valiente que no te vea lo que siente Y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre Un corazón valiente que se muere de pasión Porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón Un corazón valiente que no te vea lo que siente Y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy Un corazón valiente